¿Cuánto falta para llegar, Incy? Falta muy poco. Tú conoces la casa. Tu hermana te llevaba, ¿recuerdas? Lo sé. A veces mi hermana me lleva ahí para que no esté muy sola. Bueno, ¿y por dónde podemos ir? ¿Es de este lado o vamos para allá? No, no. No me acuerdo. Yo creo que es para allá. Está bien, pero no te sueltes de mi mano. Está bien. ¿No vas a decirme de quién es esta cama? No es de nadie. ¿Hay otra cama y no sabes de quién es, pequeña? Ajá. A mí me parece que esta cama pertenece a alguien que es parecido a ti. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. Ahora dime, ¿esa cama de quién es, nena? De nadie. De una niña. ¿Acaso no serás mi niñera, Suman? ¿No lo serás? ¿Por qué te interesa otra niña? Solo deberías cuidarme y ya. Pero, para poder cuidarte como se debe, debo conocerte muy bien, ¿no? Por eso necesito que me digas todo. Y la verdad, ¿de quién es? ¿Esta niña es algo así como un amigo imaginario? Claro que no, Suman. ¿Acaso crees que soy un bebé? ¿Eso es lo que crees? ¿Y de quién es esa cama extra? Dime, Tuxé. Elif. ¿Elif, dices? Ajá. ¿Quién es Elif? Dime. Ella solía vivir con nosotros antes, pero resultó que era mi hermana. Elif es tu hermana y no lo sabías. Después te enteraste de eso, ¿verdad? Ajá. ¿En dónde está ahora, pequeña? Perdida. Está perdida. Oye, Tuxé, ¿puedes mostrarme una fotografía de ella para saber quién es? Toma, es ella. Elif es Kenan Emiroglu, quien es un famoso hombre de negocios y dueño de Emiroglu Holding. El señor Kenan tampoco... ¿No puede ser? ¿Sus padres son millonarios? ¡Estamos en casa! No puedo creerlo. Es Elif, es la niña perdida que vi en el programa. Oye, ¿por qué la miras así? ¿Ella es la hija de esta familia? ¿Tú conoces a Elif? ¿Eh? Elif no murió. Está viva. Y mi padre la está buscando. Si tú la conoces, dímelo. No, no, no. No. ¿Y dónde encontró mi padre a esta niña? Entiende, Azumán. ¿Pero qué te hice? Primero tu padre y ahora tú. Van a causarme problemas. De eso no tengo la menor duda. ¿Mi padre vino aquí? Sí, aquí estuvo. Lo recibió el señor Nekdet. Me avergonzó mucho. Tía, ¿y por qué vino aquí? ¿Qué importa que haya venido? El señor Nekdet le dijo que se fuera amablemente. Olvídalo. ¿Azu? Hola, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Bueno, debo irme ahora, nena. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Pero tú estabas... Lo lamento. Tengo que irme. ¿Qué es lo que están haciendo aquí solas, niñas? Estamos buscando a mi hermana. ¿Está aquí, Ebru? Ah, no. ¿Por qué estaría aquí conmigo? ¿Qué pasa? No encuentro a mi hermana. Desapareció. Ay, no. ¿En qué problema se habrá metido? Tal vez debió haber ido a caminar o algo así. ¿Eso crece, Ebru? Sí, ¿por qué no? Ve a casa y espera ahí a tu hermana. No estén en la calle, ¿está bien? Está bien, lo haré. De acuerdo. Anda, pequeña. Vámonos, Cincy. Hay un parque cerca de aquí. ¿Podemos ver si está ahí, te parece? Está bien, vamos. Anda, Incy. Se nos hace tarde. ¡Uf! ¿Pero a dónde habrá ido mi hermana? Ay, no lo sé, Incy. Ya vimos por todos lados. Ya está en tu casa, tal vez. Creo que es mejor que regresemos pronto. Ah, tenemos que irnos. Está bien, vámonos a casa. Está bien, vámonos a casa.